Estuvo bastante igualado, más de lo que he reflejado en esta hora. Nosotros tuvimos el acerto de meter ahora un parado en el primer tiempo. Y estuvo bastante igualado. Y tampoco se acercaron mucho. Creo que a nivel de excesivo los controlados, aunque en ataque nos costó bastante. Se me antoja bastante excesivo, pero bueno, yo creo que después de los tres últimos partidos que hicimos para la casa, ya no me sorprende nada. Como se aportó luego, haciendo tantos meses, ya tenemos 6-0. Y te ves la vega de unos 4-1. Y que en un de esos partidos dirá que somos un equipo vulgar. Yo creo que tenemos criterios jugando a fútbol. El resultado de esta cierra es demasiado, a lo mejor, agultado. A cómo fue el partido. Defendiendo bien, apenas le dejamos a su fiel de que nos quieran situaciones de gol. Creo que la clave fue un poquito. Hay un trabajo defensivo por el equipo. Un jugador complicado. Un xente rápido arriba. Un jugador como Comensáñez, que marca los tiempos de partido. Que tiene una situación positiva. Que disputa todos los valores, como si fuera o último. Un favor comensáñez, que siente como Ricardo, Carriño, Jorge. Siente como esta calidad, como experiencia. Y que se nota. Creo que ahora usamos un problema que tenga a cortedad de las otras. Lo inicial es muy bueno. Si el deseo se lo respetan, pues va a estar ahí arriba. Lo que estoy notando es que hay mucha igualdad en los equipos que vayan a estar ahí. Porque hay otros como Estellas, Péltica, Cipatúñez, 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 Cipatúñez. Lo largo que vaya pasando la temporada. A mí, que ahora vayamos de primeros, terceros y cuartos, es lo de menos. Lo que sí nos importa es seguir compitiendo. Intentar sacar un buen resultado el domingo a la isla. Después nos viene con Cipatúñez, otro partido complicado. Y intentar sumar el mayor número de puntos aquí a enero de febrero. Nos toca para empezar, reina, para dejarlo. Vamos líderes, hay que aproveitar el número de los puntos. Como el domingo pasado, en Irán. Bueno, no estamos en medio campo, pero... Ya, no estamos adaptando ahí, en el momento. Por lo tanto. No, es que lo dejas, lo dejo, porque estamos aquí para hacer algo aquí. Pero, que pasa.